¡Suscríbete al canal! Ha sido deportista toda ella y bueno el tema del fútbol pues me viene mi padre, mi padre fue jugador de fútbol, mi hermano también le gusta mucho el fútbol y ha sido jugador de fútbol también y pues yo de verlos, de palparlos al final me decanté por ello también y el tema de lo de la portería cuando yo era pequeñita en fútbol sala ya me decantaron por ponerme en esa posición y pues al final me quedaba ahí y espero que sea por muchos años más. A ver mi idea sería esa pero quieras o no el fútbol femenino no te da para vivir y al final tienes que tener una formación entonces intento compaginarlo un poco con los estudios, estoy estudiando INEF y poco a poco compaginarlo, estoy más dedicada al fútbol pero sin dejar los estudios. A ver normalmente entrenamos dos horas pero en este caso en el Barça llegamos a la ciudad deportiva a las 9 menos cuarto y hasta las 2 no salimos de allí así que quieras o no estamos dedicadas al fútbol todas esas horas. La verdad que estoy muy cómoda, me acogieron muy bien allí en Barcelona y sobre todo las compañeras, el club y todo están muy ilusionadas con el fútbol femenino y la verdad que muy contenta por el cambio, he conseguido jugar Champions que quieras o no es dar un pasito más adelante y la verdad que pues eso, muy contenta. Pues el paso por la selección, ahora actualmente estoy contando para el seleccionador absoluto y la verdad que estoy muy contenta, llevo bastantes años dentro de lo que es la refederación, comencé en la sub-17, he ido pasando por todas las categorías y la verdad que pues eso, que estoy muy contenta de contar para el seleccionador hasta el momento e intentar trabajar para seguir manteniéndome ahí. Pues es un recuerdo un poco reciente, el haber disputado la Champions, es una competición muy bonita, muy chula en la cual participar y en concreto el partido del PSG, el ir a París y ver el ambiente que hay allí, jugar contra un equipo tan grande como es el PSG, la verdad que es algo muy bonito y que ojalá mucha gente pudiese vivirlo. Pues como te he dicho antes, el bueno fue el partido del PSG en Champions y como no, pues la jugada que nos quitó, el seguir vivas allí en el partido allí en París, fue bastante, un golpe bastante duro porque veíamos ahí, veíamos que nosotros estábamos atacando un poco más, tuvimos una ocasión de gol que fue bastante desafortunada porque no conseguimos hacer el gol y en el minuto 86 que te marquen el gol y te eliminen pues fue bastante duro de asimilar. A ver, yo creo que el fútbol femenino hasta el momento está evolucionando mucho y yo principalmente pienso que lo que tenemos que hacer es unirnos todos los equipos junto a la liga y ciertas asociaciones para conseguir patrocinios y que poco más se vaya vendiendo la imagen del fútbol femenino. No te digo que llegase a la del masculino, pero que fuese más igualada que la de los chicos. Pues me gusta estrenar guantes en los partidos porque me gusta notar que la palma está virgen y hay veces que quizás aguante dos o tres partidos, pero normalmente me gusta estrenar y normalmente en los entrenamientos utilizo los guantes que estrenar en un partido para así darles más uso y no simplemente echarlos a perder. Y luego para los guantes del partido me gusta estrenarlos el día de antes, nosotros solemos entrenar el sábado, el sábado es el día que los lavo un poco, los mojo, los dejo secar y el mismo sábado los utilizo para que el domingo estén a punto. En este caso he optado por un guante un poco neutro y simplemente resaltar en el centro de color rojo y bastante llamativo lo que es el signo o el símbolo de H.O. Y luego suelo poner mi nombre y además a mí me gusta mucho el hecho de ponerle símbolos o cosas que para mí son significativas. En este caso en la copa puse los nombres de mi familia y luego es cierto que me gusta poner chorradas, pero en este caso lo que veis es que es bastante neutro y sobre todo el símbolo de H.O. resalte. Sí, creo que sí, creo que era necesario también que los porteros tengan un entrenador específico ya que el hecho de la figura del portero es algo específico. Es cierto que tienes que trabajar en parte con el equipo, pero luego hay acciones que es que hay que trabajarlas fuera de lo que es el grupo. Entonces creo que es muy positivo y creo que todos los equipos deberían tener un entrenador. Gracias. Gracias.